En diciembre del 2011, el Cantón de Pérez Celedón tuvo un proceso electoral único en el país, un plebiscito y revocatoria de mandato por medio del cual se sustituyó al alcalde de ese momento. Pero, ¿qué pasó con todo el material electoral? Durante esos años ha estado guardado en una bodega de la municipalidad de este cantón, donde solo una funcionaria tenía acceso, la encargada del archivo Jenny Marín. Solo esta funcionaria tenía el acceso debido al proceso de impugnación que se realizó ante el Tribunal Contencioso Administrativo y que ordenó como medida cautelar conservar el material. Se tratan de 26.699 papeletas que incluye las del sí, no, en blanco y nulas. A mí me dieron acá una bodeguita, un sótano que tenemos acá, en el cual tuvimos el material en una urna. La urna estuvo bajo llave y la bodega también estaba bajo llave y obviamente que solamente yo tenía acceso a esos documentos. Esto por orden del juez, el juez del Contencioso Administrativo, que así lo estipuló, hasta que no se resolviera la medida cautelar que se había impuesto, producto de la impugnación que había hecho el señor Don Luis Mendieta, en ese entonces alcalde destituido. La funcionaria dijo que este año pasado se podía eliminar el material, sin embargo, esperó a que pasaran las elecciones municipales para evitar algún malentendido. Es un proceso que empezó varios meses después de que terminó el plebiscito. Recuerdo que hicimos el proceso que legalmente establece la norma, pero de camino, como fue tan rápido el proceso de impugnación de Don Luis Mendieta, inmediatamente nos cayó la medida cautelar. Meses después me llama el juez y me cita para hacerme la prevención y decirme que tenía que esperar. La medida cautelar terminó, es que ahorita no tengo el expediente en mano, pero sí fue hace como un año. Entonces cuando termina procedemos a hacer todo el proceso de formulación de las tablas de los plazos de conservación y darles todo el proceso acá internamente. ¿Qué concluyó? Eso concluyó desde hace unos meses. Realmente eso concluyó hace meses, pero como estábamos en campaña electoral, yo no quería eliminarlos todavía. Yo dije, no, mejor me espero a que pase la campaña electoral, todo el proceso político, para que no se viera que estaba relacionado, porque esto no tiene nada que ver con política, sino son temas administrativos. ¿Qué material se elimina y cuál se conserva? Contiene las papeletas en blanco, o sea, todas las personas que no acudieron a la votación, las papeletas que obtuvieron el sí, las papeletas que obtuvieron el no, y las actas de cada mesa o cada mesa de votación, porque en cada mesa se lleva un registro padrón y que es cuando uno firma a la hora de que va a votar, pues eso es lo que se está eliminando, los padrones registro, más los votos efectivos y los votos nulos y en blanco. ¿Qué se queda guardado? Lo único que nosotros conservaremos, porque tiene valor histórico o valor científico-cultural, son el libro de actas que manejó la comisión que se hizo cargo, que fue nombrada para el plebiscito, y también vamos a conservar en forma permanente el expediente administrativo que manejó esta comisión. De acuerdo con la funcionaria, en más de una ocasión se cuestionó el resguardo de estas papeletas, pero que eso es una muestra de que estaban aquí. ¿Qué había pasado con los votos concretamente? Sí hubo algunas personas, incluso en algún momento miembros del Consejo Municipal anterior, que aseguraban de que esos votos ya se habían eliminado. En muchas ocasiones yo mandé notas al Consejo Municipal en donde se les dijo, no, los votos están y no se pueden eliminar hasta que pase todo este conflicto legal que hay alrededor de todo este tema. Y pues nunca se me dio credibilidad por parte de algunas personas que aseguraban de que no, que los votos se hayan eliminado. Solo porque cuando llegaban acá y los pedían, porque querían verlos y querían contarlos, querían hacer un papel, no sé si de tribunal. Y entonces como no se les permitió, pues aseguraban de que ya se habían eliminado. Pues evidentemente, bueno, ustedes han podido comprobar que los votos hasta hoy se están eliminando. De esta manera, todas las papeletas de este proceso electoral fueron eliminadas y fueron trasladadas para reciclaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!